Yo me flipa esta puta miseria, me lleva en molandas, subida a sus espaldas Paso de la ley y aplico cuatuas, eh, lapidaciones con piedras volcánicas Tú sigues jugando a las canicas, yo haciendo lo que quiero con la música, con las sílabas Es el puto Che Rubén, ve, escribo con chilaba Antes de que muera, tengo que acabar con esas mierdas, eh, vergüenza ajena, me quitáis las ganas Aumentáis la pena del mundo, las fuerzas, no sé de dónde las estoy sacando Yo me hundo, pero salgo a flote, tengo cuerda para rato, tengo cuerda para cuellos de raperos insensatos, eh Así es normal que mi mierda te coloque, mediocres, venden talante Yo tengo talento, tiro pa'lante con los puestos, profeta en mi tierra, lo detesto No necesito coro para saber que soy bueno, eh, esto es por el ego La competí, por el juego, por el rollo con el que crecí Luego vendrán a pedir colabo, como si fuera gratis la mierda que me meto en los lavabos Yo he escrito, hasta el fin de mis días Empuñaladas te daría mil y pico Si sé que acabaré metido en jaco, eh, pa' bajar la subida del perico Y no hay más No necesito coro para saber que soy bueno, eh, pa' bajar la subida del perico